Bienvenidos a Tripillón Tutoriales. Mi nombre es Pedro y en esta ocasión vamos a ver un truco de color que estoy convencido de que os va a encantar. Además, abajo en el comentario fijado, os dejaré una acción para descargar con la que conseguir esto mismo en un clic. La fotografía que voy a utilizar es esta que vemos aquí, es de pexel.com y también dejaré el enlace por si queréis descargarla junto al enlace de la acción abajo en el comentario fijado. Dicho esto, vamos a ver el truco, vais a ver que es muy muy sencillo. Lo primero que voy a hacer es duplicar la capa de fondo, vamos a arrastrarla al icono de capa nueva y esta capa la voy a renombrar como base, ya que va a ser la que nos va a servir como base para conseguir estos tonos que vamos a ver. Ahora lo que hago es crear una capa de relleno de color uniforme. Vengo abajo a añadir capa de relleno de color uniforme que va a ser el color que le voy a dar a las sombras. Para esto voy a coger este color que tengo aquí. Vosotros podéis coger los colores que queráis. Esto es a gusto de cada uno. Hago clic aquí abajo, añadir capa de relleno de color uniforme. Podéis parar el vídeo si queréis coger el código de color. Doy ok y ahora lo que voy a hacer es doble clic en la parte derecha de esta capa de relleno. Hago doble clic y en las opciones de fusión avanzada, en fusionar si es, puesto que este color lo quiero dar a las sombras, lo que voy a hacer es sacar todas las luces de la fotografía desde la capa subyacente. Si alguno no sabe cómo funciona el comando fusionar si es, aquí en las tarjetas os dejo un vídeo donde explico con varios ejemplos cómo utilizarlo y lo sencillo que puede llegar a ser una vez que lo conocemos. Voy a utilizar la capa subyacente que me muestra lo que tengo por debajo de esta capa. Pulso la tecla alt y hago clic en el regulador para dividirlo. De esta manera conseguimos que se muestren las luces progresivamente y lo voy a llevar hasta la izquierda. Doy ok y ahora mismo ya tenemos un tono en todo lo que serían las sombras. Ahora voy a cambiar el color frontal por el que tengo de fondo que es el que quiero para las luces y hago lo mismo. Vengo abajo a añadir capa de relleno de color uniforme. Como veis aquí tenéis el código si queréis parar el vídeo. Doy ok y hago lo mismo. Doble clic en la parte derecha de la capa para hacer lo que hemos hecho antes. Desde fusionar si es en la capa subyacente lo que vamos a hacer es levantar todas las sombras que tenemos por debajo. De manera que el tono que estamos usando ahora, este color, va a afectar únicamente a las luces. Pulso la tecla alt u opción en mac, hago clic sobre el regulador para dividirlo y me lo llevo hasta la derecha del todo. De esta manera ya estamos dando esa tonalidad a lo que serían las luces. Damos ok y ahora es donde viene el truco para conseguir estos tonos suaves que hemos visto al principio. Con esta capa seleccionada hago mayúsculas más clic izquierdo sobre la capa base, me selecciona las tres capas y vengo a capa, agrupar capas o pulsamos control G o comando G en mac. El grupo lo renombro como dos colores o como queramos renombrarlo y este grupo lo que voy a hacer es ponerlo en modo de fusión luz suave. Como veis he conseguido unas tonalidades muy suaves y que quedan muy bien, con la ventaja de que ahora podemos cambiar por el color que nosotros queramos. Vamos a suponer que queremos verdes, pues verdes. Y vamos a ver ahora cómo funciona la acción que os dejo para aquellos que queráis descargarla y podáis usarla fácilmente. Vamos a venir a ventana, acciones y aquí yo ya tengo cargada la acción. Únicamente venís a la esquina superior derecha, decís cargar acciones, seleccionáis el archivo ATN que os dejaré para descargar. Una vez que ya la he cargado me aparece una carpeta con el nombre que sería truco dos colores, lo abro y dentro tenemos la acción. La selecciono, antes de nada voy a eliminar lo que llevamos hecho y ahora hago clic en el play y me aparece un mensaje que dice añade el color para las sombras en la primera capa de relleno de color uniforme y el color para las luces en la segunda capa de relleno de color uniforme. O sea, lo que acabamos de ver. Añadimos el color que nosotros queramos. Y segundo, muy importante, nos dice que cuando nos aparezca la opción de crear la capa de color uniforme que no cambiemos el nombre que aparece por defecto porque si no la acción no funcionará. Damos a continuar, me aparece un mensaje de creación de una capa de color uniforme, doy ok y aquí cogemos el color que queramos. Ahora me aparece para crear la segunda capa, doy ok nuevamente, me aparece para escoger el color que quiero, en este caso vamos a coger un color aproximado al que teníamos antes, doy ok y automáticamente, fijaos, nos ha aplicado lo que acabamos de ver en el tutorial. Pues esto sería todo. Como veis es un truco que es muy muy sencillito de hacer y que da unos resultados bastante bastante óptimos. Poquito más. Únicamente agradecer a los miembros del canal el apoyo recibido y a todos vosotros por haber estado por aquí. Espero que este tutorial haya sido de vuestro agrado. Me dejéis vuestro like y vuestro comentario. Gracias por vuestra visita.